Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina Leticia y voz célebre de la radio asturiana, ha fallecido este 27 de julio a los 93 años de edad. En las últimas semanas su salud se vio resentida y apenas salía de casa, aunque aseguraba que, a pesar de su avanzada edad, se encontraba bien. Era su hija Enar quien la acompañaba, ya que se trasladó a la casa de Sardeu para estar al cuidado de su madre. Menchu Álvarez del Valle, nacida en Santander el 16 de enero de 1928, fue una de las voces más populares de la radio asturiana. Siempre se definió a sí misma como una radiofonista de provincias y trabajó durante más de 40 años en cadenas como la radio asturiana, Radio Oviedo, La Voz del Principado, Radio Cadena Española y Radio Nacional de España. Residió en Oviedo desde los 16 años, hasta que decidió desplazarse junto a su marido, José Luis Ortiz, fallecido en 2005, a la pequeña aldea de Sardeu, donde veraneó durante su infancia y juventud doña Leticia Ortiz. Menchu Álvarez del Valle recibió el Premio Nacional de Radio, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España. Que descanse en paz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo amor. No soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de la predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosna todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es maleducado ni egoísta. No se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. Aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios.